Por un futuro mejor, los únicos límites que existen son los que nosotros mismos nos imponemos. Somos tan distintos e iguales. Jornada Recreativa con Centro Terapéutico, ONG y Escuelas Especiales. El día 4 de octubre en el ICE, Avenida Galvez 565, en la localidad de Santa Teresa. A partir de las 13.30 horas, invita y organiza quinto año del Instituto Superior José Manuel Estrada.